Hola, buen día. Mi nombre es Lilliana Muñoz Gutiérrez. Me encuentro trabajando en el CENIT-COMEB-INIFAB en la Ciudad de México, en Coyoacán. Estoy en el Sistema de Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales y mi especialidad es Mejoramiento Genético de Árboles Forestales. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y me voy a dar, voy a compartir mis avances de investigación en el tema promoción de la floración en Seurochuga Menciesi, Franco. Debo mencionar que estos temas los estoy desarrollando desde mi maestría en ciencias en el año 2008 y he continuado trabajando con este tema a la fecha, con nuevos ensayos en diferentes lugares, por ejemplo en Puebla y en Estado de México. Seurochuga Menciesi, bueno, es conocido como pinabete, se encuentra en la parte norte y sur de América, particularmente en México, se distribuye en la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, en el eje neovolcánico, y existe una pequeña población en la Sierra Sur, perdón, en la Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca. Principalmente este árbol tiene un uso como ornamental, como árbol de Navidad, debido a sus características de conformación de la copa, responde muy bien a la poda, por el color, por la retención del follaje, el olor y durabilidad del follaje después de cortado. Esta es una de las especies mayormente preferidas por consumidores y también por productores del país. Tomando información de un webinar que se dio el año pasado en Conaport, nos indica que en los últimos 10 años México consume del orden de un millón de árboles de Navidad, de los cuales el 45% se produce en México y el 55% se importa de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, considero que esta es una cifra muy baja porque en México tenemos la especie y también tenemos el potencial para establecer plantaciones de árboles de Navidad y evitar así traer árboles de Navidad de países como Canadá y Estados Unidos con el alto riesgo que se implica de quizás traer plagas o enfermedades al país y de importancia cuarentenaria. También tomando los datos de este webinar que se dio en Conaport, durante esos últimos 10 años se establecieron 2.879 hectáreas de plantaciones forestales comerciales de árboles de Navidad, por supuesto con apoyos de Conaport, cifra que también considero que es muy muy baja para ser en un periodo de 10 años. Las entidades con mayor superficie plantada en ese periodo fue el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán. El Estado de México destaca 729 hectáreas, sobre todo en la región de los vulcanes, por ejemplo en Amecameca. En Puebla, en la región de Chinahua, Pansacaclanes, donde más se han establecido plantaciones con este fin. Existe una demanda de árboles de Navidad y como vemos también se importan muchos árboles de Navidad, ¿verdad? También de manera natural, bueno, esta especie tiene baja producción de semilla y las poblaciones naturales se encuentran fragmentadas, aisladas y con baja capacidad reproductiva. Por ello, programas de producción de, se requieren programas de producción de germoplasma que permitan satisfacer necesidades de plantación y así reducir la población de las poblaciones naturales, aumentar el intercambio genético entre poblaciones para la conservación de la especie. Para ello, requerimos utilizar prácticas de manejo que promuevan la formación de estructuras reproductivas masculinas y femeninas y que bajo un programa de manejo, perdón, un programa de mejora genética, se logre producir semilla de calidad, preservando así la diversidad genética en el corto y mediano plazo y que además éste abastezcan de semilla a los productores de árboles de Navidad. Tenemos aquí unas imágenes en la parte superior de estróbilos femeninos y en la parte inferior de estróbilos masculinos. Se han utilizado prácticas de manejo que inducen la formación de este tipo de estructuras y en diversas coníferas, empleando el ácido giberelico, que es el regulador de crecimiento más utilizado para inducir floración en árboles forestales. Se ha probado en géneros como pinus, pisea, avies y pseudoxuga. Sin embargo, existen factores que pueden afectar el éxito de este regulador del crecimiento, que particularmente es ácido giberelico 4-7. ¿Qué factores influyen? La edad de los árboles, la época, dosis y métodos de aplicación, además de la combinación con prácticas culturales como anillado del trompo, poda y manejo del riego y fertilización. Aquí tenemos algunas imágenes también de pseudoxuga ya floreciendo. En la parte izquierda, en el centro, nuevamente estróbilos masculinos y en la parte derecha, estróbilos femeninos en proceso de maduración. El objetivo fue evaluar el efecto del ácido giberelico 4-7 y anillado en el tronco en distintas fechas de aplicación sobre el desarrollo de estructuras reproductivas en una plantación de pseudoxuga mencies. Como materiales y métodos, bueno, esta plantación se encuentra en el municipio de Quistla, Puebla, en la Reserva Multifuncional Forestal El Manantial. Se establecieron los ensayos en árboles que tenían de 10 a 13 años de edad, establecidos en campo y en plena luz solar. Los tratamientos que se utilizaron fue una única dosis de ácido giberelico, 1.27 miligramos por centímetro cuadrado, que es el equivalente a 100 miligramos en un árbol de 10 centímetros de área basal. Dos niveles de anillado en el tronco con y sin anillado y tres fechas de aplicación, 8 y 22 de marzo y 5 de abril en el 2003, con seis repeticiones. Aquí tenemos los factores, entonces es anillado y la dosis única de giberelina, pero con diferente fecha de aplicación. Tenemos tres conjuntos de fechas, en la que el tratamiento 5, 10 y 15 se diferencian porque primero se aplicó el anillado en una fecha, 8 de marzo por ejemplo, y a la siguiente semana a esos mismos árboles que se anillaron se les aplicó la giberelina, es decir, con una diferencia de una semana en los tratamientos. Aquí tenemos la metodología para hacer el anillado, se hace con un serrucho, dos cortes en forma de media luna, simplemente cortando la parte del fluema para hacer esa interrupción del flujo dentro de los árboles y evitar también que el producto se vaya hacia la raíz. Ese es el anillado y después, para la aplicación de la giberelina, se hace una solución base, en este caso fue de 30 miligramos por mililitro, diluidas en alcohol al 95%. Previamente, para determinar la concentración, debemos tomar el área basal del tronco del árbol y hacerla, dependiendo de la concentración de la giberelina, se hace la cantidad, se estima la cantidad que recibirá cada árbol. Para la aplicación de este producto, primero se hacen orificios en el tronco, con un taladro, con una profundidad de uno a dos centímetros y la aplicación del producto se hace a través de una micropipeta. Después que se aplica el producto, se sella con cera de campeche para evitar la pérdida del producto por evaporación. Las variables que se evaluaron y los análisis de los datos, bueno, al año siguiente, en aplicados los tratamientos, se determinó el porcentaje de árboles con respuesta y el número de estróbilos femeninos y masculinos por árbol. El análisis para comparar los tratamientos de estimulación y fechas de aplicación se realizó a través de contrastes, tomando a aquellos tratamientos en los cuales se aplicó primero el anillado y una semana después se aplicó el ácido giberelico, que fueron en los tratamientos 5, 10 y 15. Se realizaron los análisis de varianza y comparación de medias ajustadas de Tukey con el procedimiento PROC-GLM del sistema de análisis estadístico SAS. Como resultados, tenemos que la NOVA y la prueba Tukey demostraron que los tratamientos tuvieron efectos significativos, es decir, la dosis de giberelina, mientras que la fecha de aplicación solo tuvo efecto sobre la variable porcentaje de árboles con respuesta a la formación de estróbilos masculinos. El porcentaje de árboles con formación de estróbilos femeninos varió de un 27 a 94%, mientras que la formación, perdón, mientras que el porcentaje de árboles que lograron formar estróbilos masculinos fue de cero, es decir, no hubo respuesta hasta un 44%. Se logró promover ambos tipos de estróbilos en todas las fechas de aplicación. El número promedio de estróbilos femeninos fue mayor con la aplicación de giberelina con y sin anillado, que fue de 22 y 21 estróbilos promedio por árbol, mientras que el anillado por sí solo no formó ningún estróbilo femenino, perdón, formó solo un estróbilo femenino y en masculinos ninguno. El mejor tratamiento para inducir estróbilos masculinos fue con la aplicación del AG47 sin anillado, en promedio 5 estróbilos masculinos por árbol. Aquí tenemos algunos resultados derivados de mi tesis en 2009, en donde también se probaron diferentes dosis con y sin anillado, contrastando, bueno, en aquel entonces tuvimos mayor éxito en el número de estróbilos formados cuando no se anillaron los árboles y se usaron dosis bajas de giberelina. Diferentes sitios, como lo mencioné en un principio, también influye los factores ambientales. En el sitio 1, los árboles se encontraban creciendo a luz solar plena, mientras que en el sitio 2 se encontraban bajo el docel de un rodal semillero de pinus pátula. Sin embargo, todos los niveles de dosis y con y sin anillado tuvieron éxito. La conclusión es que, bueno, los tratamientos nuevamente son efectivos para promover ambos tipos de estructuras reproductivas. Sin embargo, se requiere continuar la aplicación en diferentes fechas para lograr una mayor respuesta a la formación de estróbilos masculinos. Estos tratamientos ya han sido probados en varias ocasiones en diferentes plantaciones y en árboles de diferente edad. Se ha logrado inducir exitosamente en mayor cantidad los estróbilos femeninos. Sin embargo, ahora debemos trabajar, como lo dice aquí, en diferentes fechas de aplicación para lograr promover una mayor formación de estróbilos masculinos y, por ende, podamos tener polen. Además, también requerimos hacer estudios de la viabilidad de ese polen y hacer cruzas controladas para finalmente tener semilla con estos tratamientos también. Porque aquí solo se está induciendo la floración. Los siguientes pasos es hacer las cruzas y ver si efectivamente logramos tener semilla en el menor tiempo posible y así, pues bueno, dar respuesta a una demanda de los puntadores de árboles de Navidad. Agradezco mucho su atención y estoy atenta a sus comentarios y sus dudas. Muchísimas gracias. Gracias.